Hizo muy bien en el debate chilango, aunque le faltó el golpe así del knockout del cloroformo contra Santiago Tajada. Ayer te veía con Clara Brugada y me imagino que tiene que estar contenta. También las encuestas le favorecen a ella. Sí, muy contenta. Fíjate que me dice, estábamos en el evento sobre materia energética y en el Monumento a la Revolución que estuvo el ingeniero Cárdenas. Me dio mucho gusto y me dio mucho gusto saludarlo. Es un gran, un político excepcional que aportó enorme a la democratización de este país. Fíjate, le comentaba yo además hace unos días hasta 10 mítines le metíamos al día. Cuando yo fui candidato a diputado local en Tlalnepantla, allá en el lejano 1990, 10 mítines lo llevamos al ingeniero Cárdenas. Es una salvajada. Y eso hacía todos los días porque todo el mundo lo quería en su casa. Seguro estoy que le están llamando para felicitarlo por su cumpleaños a Gerardo Fernández Noroña. Y por eso se ha cortado la comunicación. Creo que es rápido la reconexión con el diputado del Partido del Trabajo y uno de los coordinadores de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum rumbo al 2 de junio, día de elección presidencial en nuestro país. Estoy casi seguro que esa será la razón por la que se ha caído la comunicación con el diputado del Partido del Trabajo. Perdón, están en las felicitaciones, hombre. Entonces entran las llamadas. Como andaba en la montaña, no me habían podido localizar. Me imaginé, me imaginé. No saben que ando en la entrevista y entonces me están hablando. Y este número lo tiene solo mi familia y así muy poca gente porque justo por lo mismo, para tener una herramienta ahí como ahorita. Pero bueno, también pasa. Perdón por la interrupción. Esperemos que ya no suceda. Yo te decía 10, 12 asambleas, salió una locura y cuando salgo me dice Clara, ¿dónde andabas? Es como que ¿dónde andaba? Le digo, me mandaste al posdebate con el inútil de Álvarez y casa, mano allá al Universal, que estuvo, se puso calientito, se puso calientito. Le digo, ustedes allá celebrando que había salido muy bien en el debate y yo ahí agarrándolo a palazos porque es un desvergonzado, es un tipo con formación y que tenga tan poca seriedad, tan poco rigor en sus planteamientos. Entonces ya está empezando que narcoestado y no le dio oportunidad porque de verdad es una majadería. Si algo tiene el compañero presidente fuerte, que son muchas sus virtudes, pero hay una que nadie debería regateársela, que es su honestidad, su honorabilidad y su compromiso de combate al crimen por igual. Y que hayan hecho esta perversidad de querer acusarlo de narco y no les sirvió de nada. Es que es impresionante, seis semanas brutales y no les sirvió de nada. Entonces volviendo a la pregunta, Clara muy contenta, querían también meter la idea, seguro inspirados en Jorge Castañeda, de que están enojadas, que están distanciadas, Claudia y Clara son compañeras y amigas, yo diría, de mucho tiempo de lucha. Hicieron una mancuerna fuerte ella como jefe de gobierno y Clara como alcaldesa de Iztapalapa. Entonces han intentado de todo, pero no han podido. Vamos a ganar bien la capital del país, vamos a ganar muy bien también la presidencia de la república. Y lo que parece nada sencillo, el plan C de dos tercios del Congreso, yo creo que hay posibilidades de lograr que sería una hazaña excepcional, porque hay dificultades, o sea, hay candidaturas que no se han procesado del todo bien. Ha habido, pues siempre hay en este tipo de cosas algún desacierto, algún pragmatismo excesivo, alguna injusticia sobre algún compañero o compañera. Yo de cualquier manera le pido a todo mundo que alcemos la mira, que en este momento la unidad y alcanzar el objetivo está por encima de las legítimas diferencias que también se expresan. Y que vayamos para adelante. Mira, yo aprovecho, tú tienes un auditorio muy grande también en Estados Unidos. ¡Gracias!